Bueno, pues suavemente comenzamos este martes 2 de octubre ya y lo hacemos en clave de literatura porque de aquí, de ella, de la comarca molinesa, nacen estos jóvenes emprendedores que ahora mismo acaban de poner en marcha una nueva editorial que llega con la idea de comerse el mercado así, sin ambaje ninguno. Y fíjense ustedes por dónde, que ya les digo yo, que quienes están detrás de esta nueva editorial les van a ser más que familiares porque este de la RAD Ediciones es un apellido que, como saben, escuchan semanalmente aquí en Es la Mañana de Guadalajara siempre cuando repasamos y recorremos la actualidad de Molina de Aragón con nuestra voz del señorío. Francisco Larraz. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Mónica. Hoy en una clave diferente, mañana llegará Molina. Pero hoy tenemos que hablar de esa gran noticia editorial que llevábamos precalentando ya en el ambiente durante los últimos tiempos, las últimas semanas y que por fin ya es una realidad. Os habéis metido a editores, la RAD Editores, ¿no? Así es, la RAD Ediciones, como muy bien dices Mónica, de Molina de Aragón y nada, también lo que has dicho de que nos queremos comer en el mercado es otra de las ideas, ¿no? Pero bueno, sabemos que... Yo esperaba menos de dos molineses, ¿eh? Sabemos que está complicado, pero bueno, al final es constancia, lucha y... Y la RAD Ediciones, pues bueno, nace este 2018 con la idea de crear un espacio para los amantes de la literatura. Creemos en el valor de esos autores que tejen historias, que nos acompañan en el trayecto al trabajo, que nos esperan cuando llegamos a casa y que aguardan en la mesilla de noche antes de apagar la luz. Elegimos aquellos títulos que más nos han dejado huella y damos al protagonismo a escritores originales con una voz única, Mónica. Intentamos elegir cada libro que nos llame mucho la atención, ¿no? Que no sea cualquier libro, ¿no? Y la verdad que nuestra editorial sigue un meticuloso proceso de producción para hacer la lectura una experiencia placentera inolvidable. Que recordemos, grandes libros, pues son los que nos acompañan, como decía anteriormente, pues en la mesilla de la habitación o en los trayectos al trabajo. Y por ello apostamos por un diseño sobrio, elegante y sencillo, con nuestras portadas en blanco y negro, dependiendo de la línea, porque recordemos tenemos dos líneas, narrativa y ensayo. Y diferenciamos únicamente por el grosor del lomo, el título y su autor, con el sello característico de la raza de ediciones. Queremos que el lector deposite toda la confianza con nosotros y que al abrir sus páginas se deje sorprender por la imaginación que los ilustradores vierten en el interior del libro, porque otro sello de la raza de ediciones es que todas nuestras portadas son ilustraciones. No hay ningún otro tipo de portada. Ahora voy a deleitarme un poquito con las que me has traído, que son prácticamente todas con las que arrancan la raza de ediciones. Que a mí me gustaría saber, bueno, pues quiénes están detrás, porque hablamos de Francisco, hablamos de tu hermano también. ¿Qué es la aventura? ¿De dónde sale de repente esta pasión desconocida? Porque conocemos a Fran en sus múltiples vertientes, en la periodística, en la de la comunicación, en la médica, en la sanitaria también, que le tenemos ocupadísimo y ahora también en la línea editorial. Bueno, al final la pasión por la lectura te lleva a emprender grandes caminos y uno es este, ¿no? Esta pasión por la lectura, por envolverte en grandes historias y, por supuesto, la pasión de mi hermano en hacer cada uno de los libros, ¿no? Es una pasión que llevas. O sea, que te has venido arrastrado. Sí, sí, más bien sí. A este mundo por tu hermano, ¿no? Sí, la verdad que él es diseñador, diseñador gráfico y ya lleva bastantes años en el ámbito editorial y la verdad que, bueno, al final la fuerza de dos hace más que la fuerza de uno. Y que precisamente se vestía de largo hace muy poquitos días, el pasado viernes, terminando el mes de septiembre, pero, bueno, además con una gran fiesta en Madrid. ¿Esto cómo resultó, Fran? Sí, pues nada, resultó muy agradable. Tuvimos un acto en el cual disfrutamos todos. Estuvo también Ana Salinas, que la tendremos hoy al otro lado del teléfono, que es una de las traductoras. Estuvieron las editoras y un sinfín de medios de comunicación y también de amigos, allegados, que disfrutaron de todo el evento. La verdad que nos hizo mucha ilusión presentar nuestros dos primeros títulos, que los voy a nombrar ahora mismo. Uno de ellos es El soñador de la orilla del Tigris, de Fawad Hussein, y el otro es Un hobbit, un armario y una gran guerra, de Josep Bloconte. La verdad que son dos libros que, claro, a mi parecer son geniales y cada uno de ellos lleva una ilustración. La ilustración de El soñador de la orilla del Tigris es de Sara Morante y la ilustración de Un hobbit, un armario y una gran guerra es de David de las Heras. Y este libro lleva el prólogo de Eduardo Segura. Bueno, pues es que nos lo está avanzando ya Francisco. No están solos en esta aventura en la que los hermanos Larraz se embarcan ahora mismo. Lo hacen con los mejores profesionales de cada una de las ramas. Y bien, has mencionado, con uno de esos libros insignia, con los que arrancáis el camino, que es El soñador de la orilla del Tigris, habéis contado a la hora de hacer la traducción al castellano, pues con quien vosotros teníais como una de las mejores, que es Ana Salinas. Y bien, dices tú, os ha acompañado en esta aventura desde el principio y también en esta aventura radiofónica, porque la tenemos al otro lado del teléfono. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por esperar paciente ahí mientras introducíamos lo que es la raza ediciones. Una gran noticia, eso tenemos que decirlo. Y yo no sé para ti un poco cómo ha sido el embarcarte también en este proyecto, Ana. Bueno, pues para mí ha sido, la verdad, todo un honor poder empezar desde el principio con una editorial que, pues como decía Francisco, que buscaba ese objetivo de llegar al lector, ¿no? Porque realmente los libros de los que yo me he encargado desde el principio te atrapan y te acaban metiendo en esa historia, en esa visión de la lectura y es realmente increíble. Una visión increíble de la lectura. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a desglosar un poquito este primer título, El soñador de la orilla del tigris, el cual te has podido encargar de esa traducción. Vamos a desgranar, ¿no? ¿Qué nos lleva a este libro? Cuéntanos un poco. Bueno, pues sin querer destipar nada al lector, ¿no? Es una novela que nos cuenta cómo, con 50 años, Farzán, que es nuestro personaje, deja París, que es donde vive, para regresar a su pueblo, un pueblo muy pequeñito en Siria, que está junto a la frontera turca, en una zona con muchos conflictos bélicos, a causa de la guerra civil, ¿no? Entonces aquí podemos ver que es una novela con mucho dolor, con mucho sufrimiento, pero también tiene la contrapartida de que está llena de adultura, llena de amor, del amor de un pueblo por su tierra, por su lengua, por su cultura, y que se mantiene viva a pesar de las circunstancias tan... Tan difíciles, claro. Sí, las circunstancias que lo rodean. Los avatares por los que pasa el protagonista. Ana, yo siempre he tenido una duda a la hora de una profesión que todavía no conocía yo a nadie, que se dedicara a hacer la traducción de libros. Y es que, claro, no deja de ser un trabajo para gente como Ana, pero al mismo tiempo es inevitable que como gran lectora, que imagino, por necesidad que tiene que ser, pues que te dejes llevar por las historias que vas leyendo, y al final no sé cómo se hace ese proceso de traducción, no sé si te la lees de cabo a rabo varias veces en el idioma original, cómo luego vas trasladando, palabra por palabra, pero también sentimiento tras sentimiento, ¿no? Claro, claro. Es complicado. También depende del tiempo que se disponga, ¿no? En este caso sí me da la ley entera al principio, y ya me dejó cautivada, me dejó totalmente enganchada. Y entonces, pues nada, intentar poco a poco reflejar lo que dice el original, ¿no? Que sí que es verdad que es un trabajo, obviamente, pero al final, para mí prácticamente acaba casi, vamos a decir casi por gusto, ¿no? Porque realmente es un placer poder hacerlo. Qué bonito, pues me gusta a mí que haya trabajos que uno los disfrute y además con pasión, ¿no? Porque esto es lo que te lleva directamente a esto. Bueno, estoy mirando un poco la web vuestra, la RAD Ediciones, Francisco, y precisamente en la página dedicada a este soñador en la orilla del Tigris, vemos un poco la historia que también nos contaba Ana, que es la del protagonista, la de Farzán, ¿eh? Y veo que hay una figura central que tiene también referencias a otros grandes clásicos de la literatura, otro gran clásico de la literatura como puede ser El Principito, ¿no? Así es, así es. Vamos a encontrar guiños, que nos llegan de un lado a otro. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué en esta historia, porque se refleja también en ese Principito, ¿no? Porque concretamente Fawad Hussein, que es el autor de esta gran obra, pues fue el que se encargó de traducir El Principito al kurdo, del francés al kurdo, que corrió, pues como digo, a cargo de este Hussein. Y bueno, ¿qué nos podías contar, Ana, de esa figura, de Mirza? Bueno, pues Mirza es el principito de esta historia, ¿no? Y es un personaje muy importante, ¿no? Es como el nexo que une para Farzán un poco pasado-presente, que simboliza también la esperanza del pueblo, ¿no? Que es una figura muy... Es que no quiero contar más para no desgrar la historia, pero es una figura muy bonita y muy importante en la historia. Pues como bien dice Aña, se trata de una novela cargada de dolor, pero también de esa dulzura, de esa que evoca la lucha de un pueblo por la supervivencia de su cultura. Un Kurdistán que se deshace entre fuegos cruzados y guerras ajenas, pero que se mantiene vivo gracias al amor imperecedero de los kurdos por su tierra. Y llega hasta nosotros gracias a la traducción de Ana Salinas. Ana, antes de entregar, digamos, copia oficial a quienes te encargan, trabajos como este soñador de la orilla del Tigris, ¿cómo testeas tú que eso esté conseguido al 100% como es lo que tú esperas? ¿Tienes conejillos de indias ahí en la familia? Bueno, sí, claro. Aparte yo creo que al 100% jamás está. Claro. Cuando terminas de leerlo y lo ves en el mercado, ¿todavía seguirías apurando y mejorando cosas? Tengo que decir que, bueno, yo en la fiesta de Madrid ya me hice con ejemplares y no me he atrevido a abrirlo. Por miedo. Por miedo a decir, ay, podría cambiar esto, podría cambiarlo otro. Claro, claro. Pero si se hace entero, luego se repasa una y mil veces y se entrega, pues porque hay que entregarlo. Pero es un trabajo como nunca se acabaría, ¿no? Igual que imagino que un escritor siempre puede estar puliendo algo de su obra. Claro. Habitualmente, Ana, ¿es del francés al castellano en lo que trabajas? Normalmente sí, del francés al castellano y también del inglés al castellano, sí. Y te iba a preguntar un poco por la dificultad, aunque son lenguas que tienen esas raíces comunes. ¿Qué te resulta más fácil acercar a la forma de hablar a la lengua castellana? ¿De idioma? Sí. ¿Se refiere? Pues en mi caso francés porque estoy más familiarizada con él, he vivido varios años también en Francia, conozco más la cultura y demás. Entonces, más que más fácil, me resulta más rápido y se invierte menos tiempo. Pero tú fíjate, luego se enreversa todo porque aquí dice, bueno, estamos hablando de un protagonista francés, pero que se va a Turquía, a Siria, ¿no? Entre Siria y Turquía. Entonces, y ahí mezclamos otras culturas, mezclamos incluso otras formas de ver la vida y todo eso, Ana, lo tiene que meter en el mismo crisol y sacarlo adelante, ¿no? Claro, también este libro ha supuesto una documentación muy extensa, ¿no? De todas las... Porque los sitios que nombra son reales, ¿no? De todos esos sitios, toda la cultura, la situación política y demás. Claro, hay que conocerla bien. Claro, claro. Bueno, nada, pues al próximo encargo que sea así un poco exótico, tú propón que te manden para allá, para hacer tu vida de campo. Encantada, es una maravilla aprender cosas a la vez. Claro que tú, y trabajo de campo allí directamente, porque una vez ya que ha salido de tus manos el soñador de la orilla del Tigris, me imagino que esto es un no parar, ya estarás puesta con el siguiente o con los siguientes, ¿no? Sí, bueno, en Ediciones de Claras también he colaborado con otro que sale en marzo, que es precioso también, Mimosa se llama. Y de ese no vamos a desvelar nada. Y de ese nos vamos a callar. Bueno, muy bien, ahí lo habéis dejado con los puntos suspensivos para crear, generar un poquito de atención, ¿no? Sí, al final de ese libro también todavía no está en ilustración, se puede ver en nuestra web, porque queremos que llegue en un momento clave y que dé ese golpe, que nosotros creemos que ese libro es para ello. Por la temática que toca. Sí, es una oda a las madres y queremos que sea especial. Bueno, pues muy bien, muy bien. O sea que estáis ya con ese, haciendo esta pequeña joyita de la que nos habla Fran, y luego me imagino que también en otras vertentes, en otros ámbitos, haciendo conversión mental de idiomas de una y otra obra, ¿no? Sí, eso es rutina diaria. Claro que sí. Pero bueno, no te quejes, Ana, que lo que decíamos, que cuando un trabajo es bonito, es apasionante como es este, que además lo demuestras tú a través de esta charla, pues la verdad es que es envidiable, es envidiable, así que te dejamos para que sigas con ese trabajo diario, que lo sigas disfrutando y que tengamos también la oportunidad de más adelante volver a hablar de experiencias con la RAD Ediciones en esta nueva aventura de la que tú también formas parte, estás subida ya en el barco de los hermanos la RAD. Así que mucha suerte. Me encanta, es un viaje muy largo. Pues muchísima suerte en ello, Ana Salinas, gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Es Radio Guadalajara. Bueno, Fran, pues pinta muy bien esta aventura en la que, como decimos, no habéis dudado también en subir, en embarcar con vosotros a los mejores. Y además, como empezáis con ambición, es necesario que esa tripulación pues también sea nutrida y toquen todos los palos y en todas las vertientes también estéis bien cubiertos. Creo que tenéis aquí también, en los próximos minutos la vamos a conocer, a una de vuestras manos derechas en esta aventura de la RAD Ediciones. Sí, al final queremos que esto sea un proceso meticuloso en cuanto a la producción de todos los libros desde la elección de ellos hasta la impresión. O sea, también lo puede ver la gente, elegimos papeles muy cuidados, papeles italianos y la cual queremos que sea todo muy bien cuidado. Y entre ello, por supuesto, tienen que ser las ediciones. La edición tiene que ser muy cuidada porque al final, como muy bien decía Ana, hay que envolver al lector, hay que llevarle a ese mundo que el escritor ha querido plasmar. Eso es. Y para ello, pues nada, otro de los títulos, el primer ensayo que la RAD Ediciones lanza en este 2018 es el de Un hobbit, un armario y una gran guerra de Josep Loconte. Como J.R. Tolkien y C.S. Lewis redescubrieron la fe, la amistad y el heroísmo en el cataclismo de 1914 a 1918. Por ello, queremos contar con la editora de este libro, que es María Fernández, que está al otro lado del teléfono. Muy buenos días, María, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos para contar todo lo que conlleva esta gran obra. Yo no quiero desvelar nada porque ¿quién mejor que tú para que no lo cuentes? Bueno, pues el libro que se acaba de publicar, de Un hobbit, un armario y una gran guerra, básicamente es un ensayo en el que el autor Josep Loconte explica en qué contexto se gestaron, mejor dicho, dos de las mayores y más grandes obras épicas de la historia de la literatura fantástica, que son, como bien sabéis, El Señor de los Anillos y Las Crónicas de Narnia. Y digamos cómo el contexto histórico que vivieron sus dos autores, Tolkien y Lewis, afectó a su creación literaria y no solo afectó, sino que realmente fue la causante, el desencadenante. Yo para mí, María, buenos días también. Buenos días. La verdad, la primera vez que oí hablar de este libro, que fue a través de la RAF Ediciones y de Francisco, me llamó muchísimo la atención. También es verdad que siendo un ensayo parece como que a uno le... te puede en un primer momento decir, no sé, cogerlo con precaución y con cuidado, si no estás muy acostumbrado a leer o a dejarte llevar por este tipo de literatura. Pero en este caso, también es lectura que atrapa desde el principio hasta el final, lo digo porque dos personalidades tan grandes como la de J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis, a quienes conocemos realmente a través de esas grandes obras que has mencionado, María, yo creo que ya tienen un atractivo suficiente como para pegarte al libro y no dejarte escapar, ¿no? Sí, absolutamente. La verdad es que el autor capta a la perfección el espíritu de la época y no se trata de un libro para nada, un manual de historia, ni un libro aburrido, ni tampoco para especialistas, aunque en mi caso yo soy investigadora en historia y para nada me ha parecido de bajo nivel, al contrario, ¿no? Es un libro que se adapta muy bien a todos los niveles, pero es que verdaderamente consigue que el lector se enamore de la época, de los personajes y de toda una generación, ¿no? Que fue aquella generación de héroes de la Gran Guerra. Entre las que estaban estos dos grandes autores. Claro, claro. ¿Cómo se mueve ahí María, en este Un Hobbit, un Armario y una Gran Guerra, por necesidad, entre lo que ella es especialista, que es bucear en la historia y meterse en un contexto pasado, ¿no? De la mano de dos grandes autores y al mismo tiempo también introducirse en esos mundos de fantasía, ¿no? Que son los más grandes que hasta ahora hemos conocido. ¿Qué dicotomía a la que te has tenido que enfrentar como editora de este libro? La verdad es que ha sido una experiencia, bueno, fantástica, tanto para mí como para el otro editor, Antonio Jiménez. Y lo cierto es que realmente no se trata de una dicotomía como tal, aunque a primera vista pudiera parecer, porque al final uno cuando se adentra en el texto, además de que Joseph Loconte incluye muchísimas fuentes históricas, entre ellas cartas de los propios Tolkien y Lewis, y en estas cartas uno acaba siendo atrapado por esta visión que tenía Tolkien de que los cuentos de alas no eran ni mucho menos una fantasía, digamos un elemento que sirve de escapismo a la realidad, sino que por el contrario es un reflejo de la realidad misma, ¿no? De un mundo caído que necesita redención, de un mundo en el que hay mal, pero que también hay belleza y hay bien. Y verdaderamente la gran guerra es un espejo de las obras de estos dos autores, de sus vidas y del mundo. Es que yo creo que pocas épocas de la historia de la humanidad pueden reflejar también la paradoja que es ser humano como la primera guerra mundial, la primera gran guerra moderna, la primera guerra, digamos, de devastación absoluta y que en mi opinión es sin duda el acontecimiento más importante de todo el siglo XX. A pesar de, bueno, además de toda esta gran obra que nos está contando María, también hemos querido elegir a un prologuista muy importante, que también María lo conoce, Eduardo Segura, y yo creo que también podríamos hablar un poquito de él, ¿no, María? Sí, desde luego el profesor Segura es, bueno, es profesor de la Universidad de Granada, es filólogo de especialidad de filología inglesa y desde luego es el mayor, sin duda, el mayor experto hispanohablante en la obra de J. R. R. Tolkien, ¿no? Y de los Inglings en general. Y, bueno, ha impartido numerosos cursos, por ejemplo, en un curso de verano en la Universidad de Medellín de Estelayo recientemente imparte a lo largo del año muchísimas conferencias. Es también biógrafo de Tolkien y lo cierto es que fue tan generoso y tan amable de querer participar en este proyecto que simplemente al abordarle al final de una de sus conferencias a la que tuvimos la suerte de poder acudir accedió de inmediato y con ilusión se ha involucrado en el proyecto, ¿no? Hasta el punto de que también va a ser involucrado en la editorial en el futuro. Así que la verdad es que es fantástico. Hablando de la editorial, hoy es protagonistas la R. Ediciones junto con esos dos primeros libros, ¿no? Que lanza como escaparate inicial, ¿no? De lo que se propone y de lo que se plantea como meta que es, bueno, ofrecerle al público este tipo de literatura diferente. Y yo en tu caso, María, quisiera saber cómo ha sido el entroncar, ¿no? Directamente con estos hermanos molineses, los hermanos la R. y con la R. Ediciones. Pues la verdad es que ha sido una experiencia fantástica, ¿no? Porque es un proyecto joven, es un proyecto ilusionante y como dice Eduardo Seguro en el prólogo, o sea, hay veces que de repente nace algo con una estrella, ¿no? Y sin duda las R. Ediciones tienen una estrella muy grande y es que es una editorial nacida de la ilusión por poner en las estanterías de las librerías de la gente libros que merezca la pena leer, libros en los que, no en los que perderse, sino en los que aprender más del mundo a través de autores excelentes, de obras fascinantes y que están muy alejados de lo que estamos tan cansados de encontrarnos sin despeciar tampoco el término, porque es muy amplio. Claro. Pero los típicos best-seller que la gente está harta de encontrar a precios de saldo por todas partes, no, no, esto es una editorial muy distinta, nacida por, o sea, creada por personas que se nota que les gusta leer y creada para personas que les gusta leer, o sea, que realmente yo creo que estamos todos de enhorabuena, ¿no? Y es una noticia fantástica para todos. Me encanta el cariño también que le pone María Ruiz a la R. Ediciones, María Fernández, perdóname, que es, bueno, pues al fin y al cabo también ya como que sientes en parte que es tuyo también, ¿eh? Como estás formando parte del proyecto, pues yo creo que no hay nada mejor que contar entre el equipo, ¿verdad, Francisco? Con gente que sabe de lo que habla, sabe lo que hace, porque son auténticos profesionales de lo suyo, pero es que encima luego son apasionados y encuentran en el proyecto que les propones pues como un soplo de aire fresco y lo abrazan con el cariño con el que lo está haciendo María y nos lo está transmitiendo. Es que así da gusto, María. Porque la verdad es que es un verdadero soplo de aire fresco. Yo estoy muy, muy feliz. Pues nosotros también, ¿eh? Esta mañana lo estamos viviendo también aquí este nacimiento de la RAD de Ediciones en la radio de la que también es casa de Francisco Larrad, con lo cual aquí siempre va a encontrar esta cabida. Y desde luego, por extensión, desde luego, todos los que estáis subidos, como decimos, al barco de la RAD de Ediciones, María Fernández, entre ellos. María, que muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y a vernos... Muchísimas gracias a vosotros. Claro, habernos puesto ya la miel en los labios acerca de este libro que repetimos, es Un jovit, un armario y una gran guerra. Si lo encuentran en las librerías, ahora explicaremos dónde. No dejen de llevárselo bajo el brazo, que nos lo están contando, que no les va a dejar indiferentes. Y yo creo que va a ser una gran lectura, una gran experiencia. María, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, María. Hasta luego. Me está encantando este viaje literario-editorial que estamos recorriendo. Yo te decía al principio que, y como me hablabas especialmente, Francisco, de las portadas magníficas, todas ilustradas, porque todas tienen una ilustración particular y especial, te proponía que me enseñaras alguna. Hemos visto la de los dos libros principales. Enséñame alguna más o descríbeme alguna de las que tengas por ahí a mano. Bueno, estos dos son los dos primeros títulos, como muy bien dices, Mónica, dos ilustraciones impresionantes de Sara Morante y de David de las Heras, las cuales pueden encontrar ya en las librerías. Pero bueno, no todo queda ahí. Al final, como decía Mónica, todos nuestros libros van a ser ilustraciones y algunas de ellas, por ejemplo, es Guernica, es un título que va a salir en enero y si todo va bien lo presentaremos en la casa de Picasso, en Málaga. Yo no voy a decir nada de los libros porque al final están en la página web y quiero que la gente entre y vea con más calidad, por supuesto, estas grandes ilustraciones. Luego otro de los títulos que también sale para enero es El misterio de Arlamont, que es La verdadera historia tras la creación de Sherlock Holmes. Es un libro de Daniel Smith y la ilustración es de Iván Baranechea. Dice muchísimo esta ilustración y en la cual tiene algo, tiene algo muy importante. Otro libro que nos hablaba a Nasalinas también es Mimosa de Alexandre Nalayar, es una traducción del francés. Esta no vamos a decir nada porque queremos que sea especial y por supuesto que nuestros lectores estén al tanto de cuándo se va a publicar. Se publicará para marzo. Luego otro de los títulos es Cuento de hadas, Cuento de hadas de Marina Warner y la ilustración de María Simavilla. La propia ilustración, Mónica, si la puedes ver, tiene dentro, por ejemplo, a Capricita Roja, el lobo, la manzana de Blancanieves, el lobo acechando. Incluso tiene un snitch de Harry Potter. Eso es, eso es. ¿Por qué? Porque este libro engloba todo ese cuento de hadas, todos esos cuentos de hadas como se han creado. También otro nombre, otro título de nuestro libro es Home, de Amanda Berryman y una ilustración de Ana Pez. Esta no es la ilustración original, esta todavía está en producción y bueno, ya nos queda muy poquito para que no la entreguen y otro de los libros es un libro de un ensayo de Rousseau, el cual también lo pueden ver en la página web, que es www.larraceediciones.es y ahí pueden navegar y estar todo el rato que quieran viendo nuestras grandes portadas. Conociendo un poco la actualidad de la Raza Ediciones y sobre todo dejándose orientar a la hora de acudir a las librerías y escoger ese libro que va a formar parte de su vida mientras lo tengan en sus manos y mientras estén metidos y sumergidos en su lectura o como regalo, que también puede ser. Y en este caso, Francisco ya me avanzaba que aquí en Guadalajara ya es posible conseguir los libros de la Raza Ediciones en alguna de las librerías, ¿no? Sí, ya están disponibles en todas las librerías, en cada una de vuestras librerías que tengáis cerca de casa están disponibles, pero de primera mano sé que están en la librería Lua aquí en Guadalajara, también están en las grandes cadenas y nada, simplemente es bajar de casa en pijama o como se quiera. Pero con dinerito debajo del brazo. Sí, eso es verdad. ¿Qué precio tienen los libros con los que arrancáis? El precio que tiene es el de la narrativa del Soñador de la Orilla y el Tigris, tiene 21,60 y el de Un Hobbit, Un armario y una gran guerra, 22,60. Con el del Soñador de la Orilla y el Tigris va a ir un detallito, eso se encontrará en las librerías, que es unos conitos de incienso. ¿Por qué? Porque nos trasladan a ese olor sirio, a esa... Libro 3D. Eso es, eso es. A esa libertad sirian en un rincón de nuestra casa, el cual nos va a trasladar ese pequeño incienso. Y oye, os animo a que ya vayáis a la librería Lua, por ejemplo, entre otras, y nada, comprar ese libro, disfrutarlo y aquí estamos para cualquier cosa que quieran saber más. Bueno, pues ya lo saben, aquí están los hermanos Larraz, Francisco Larraz, porque es nuestra voz más potente desde la comarca molinesa, que está de enhorabuena y se vista de largo con el nacimiento de esta editorial de parte de estos hijos de nuestra tierra, que al fin y al cabo, oye, pues desde el señorío nos llegan hacia el mundo, porque esta editorial tiene ámbito universal. www.larradediciones.es Si les ha despertado un poquito la curiosidad, no dejen de meterse, de investigar un poco, de apoyar esta iniciativa y esta aventura empresarial, pero también pasional, en la que se meten nuestros queridos hermanos Larraz. Así es, y también nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Larraz de Ediciones, en Twitter, arroba Ediciones Larraz y en Instagram, Larraz de Ediciones. Muy bien, pues yo creo que todo está en bandeja y esto solo es el principio, porque toda la historia que está por venir también tendrá su eco, como no podía ser de otra manera en esta tu casa, Francisco Larraz, en Es la Mañana de Guadalajara. Mil gracias y un millón de enhorabuenas y toda la suerte del mundo por esta aventura que arrancáis. Muchas gracias, Mónica, y esperemos que así sea. Claro que sí, gracias. Mónica, 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 Mónica,